hola mis amigos que tal estáis aquí os saluda Rolo en un nuevo gameplay el número 18 y bueno pensabais que se me había olvidado pues no aunque haya dejado un poquito por ahí de lado la serie pero no lo que me estaba dedicando ha sido a hacer cositas bajo tierra a nivel de conseguir hierro y cosas de esas y bueno como habéis visto pues también en el capítulo anterior empecé a hacer la casa pero no me cuadra no luego he intentado también de montar este el árbol de la jungla allí pero allí no nacía en cambio mirar aquí será hijo de su madre bueno a lo mejor es porque estaba la caña de azúcar aquí y por narices ha tenido que crecer tanto pero allí no me ha crecido nada y aquellos que es un roble oscuro pues muy chiquitín bueno a ver os comento voy para dentro de nuevo quería hacer este tipo de casa con este tipo de ladrillo pero para esto sabéis que nos hace falta arcilla entonces está consiguiendo arcilla no hay no mierda no 0 pero abajo también nada ya tengo 34 a tomar por saco lo jorobé a ver quería hacer esto me tengo 1234 y 5536 está Allí, en ladrillo, he gastado como 11 de aquellos Y ahora la he jorobado yo también, haciendo esto Ah, la mierda, el toque de seda Pero es que claro, el toque de seda es para lo que es Ay, que fallo Y es que el toque de seda, esto no me da experiencia, ni voy a ganar más de lo que gano Pero conseguimos bolitas de arcilla Oh, que fallo, Matoto A que me tropiezo ahora con el árbol de la jungla Pues casi son 32 bloques de altura Bueno Vamos a cambiar la pala Que no corresponde Sí, eso es mío Toma, sí, voy a cambiarla Que no tiene, no tiene toque de seda ¿Veis cómo se ve la casa? Pero no, ahí le falta algo Entonces la voy a desmontar entera Y vais a ver lo que quiero hacer Como se me ocurre a mí Oh, mierda Y eso ya no lo puedo recuperar Pues mira, pues ya tenía con esto Ya tenía con esto para hacerla toda en ladrillo O casi toda Claro Tengo tres stats ¿Qué fallo? Más tonto 56 y 8, 64 Este fuera Y está también pasando cristal Porque Yo veía cosas raras por ahí Yo es que veo cosas raras por todos sitios Aquí también está fundiendo esto Pues ahora, ahí te meto Y el oro, si no me quiero equivocar Aquí No tengo mucho Pero bueno Ah, mira Si aquí tengo otros 60 Ahí Esto no los había visto yo No sé Al final Ya verás tú Cómo me sobra ahora De estos Me van a sobrar Seguro Ay, señor Qué fallo más tonto Bueno, pues a ver Esto lo meto ahí Esto aquí Es aquí Como tengo que organizar el inventario Pues nada Por ahí lo voy dejando Y aquí tengo 13 terracotas Que yo no sé si podré hacer algo Con la terracota esa de las narices A ver Pues no Y si lo metemos aquí ¿Qué nos das? Pues nada Vamos Que la terracota no sirve para mucho ¿Qué fallo más tonto? Pues ahora Al almacén Bueno, a ver Voy a poner esto Yo le voy a explicar Por qué quiero ahora El tema este Entonces A ver Voy a cortar por aquí Y os voy a explicar Por qué Aquí Se me queda ya Muy justito De donde tengo Los pollos Las gallinas Y todo eso Hombre, mira Ya tengo cuatro Ahora Cogeremos los huevos Bueno Los maté Volví a hacer más Ahí tengo tres Aquí tengo más vacas Pero bueno A ver No están iguales Porque mirad Aquí son tres Y tres seis Seis Aquí son tres Y tres seis Vale Aquí son tres Y dos cinco Lo que quiere decir Que tendría que ir Uno para allá Y aquí son tres Y tres seis Entonces si me lo traigo Uno para acá Me se queda aquí Y la quiero sacar hasta aquí Pero luego después Aparte de eso ¿Qué ocurrió? Pues ya os voy a enseñar La distribución que había hecho Vale Son cinco Pero Aquí se me queda En tres Entonces Quería hacerla De este ancho Entonces ya la tengo De hacer A siete Y luego Aquí había hecho Lo que era Como para hacer la cocina Más o menos Pero ¿Qué ocurre? Que aquí tengo dos Y aquí tengo uno Entonces Como que una ventana Así De un solfilo Pues como que no cuadraba A no ser Que este eléctrico Aquí haga dos ventanitas Pero como que no cuadra mucho Y aquí La despensa Pero me he estado Cuando doy cuenta ¿Veis? Hacer más o menos esto Pero me he dado cuenta De que no me cuadra El tema de las vigas Entonces He pensado Ah bueno Aquí va Me imagino que lo imagináis Aquí va lo que es La sala de Encantamientos Unida por ahí arriba Y aquí entras Y sería pues Una fila aquí De cofres Otra fila de cofres Otra fila de cofres Y aquí iríamos poniendo Y aquí iríamos poniendo Por los libros De encantamientos Vale Esta era una A continuación De la otra Entonces ¿Qué he pensado? Pues en vez de hacer Esta habitación Que sería Donde yo dormiría En vez de hacerla Hacia allá Hacerla Hacia acá Y hacerla Para acá Supone que La pared Tiene que ir A ver Ahí la mesilla Aquí la cama Ponemos de dos Aquí la mesilla Y aquí iría la pared Entonces Al poner aquí la pared Sería de cuatro Pero he pensado De poner Dejar un espacio Va a poner Pues yo que sé Un adorno La mesilla Por ejemplo La cama La mesilla Y una Y un ese Entonces esta viene Para acá Pero si duplico Esta habitación Hacia allá Ya tengo más Y las entradas Por aquí En vez de hacerlas Por allí A ver Una, dos Tres 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 Como he dicho Una menos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Entonces habría que hacerla De siete Serían tres Para cada lado Entonces quedaría aquí Pero al quedar aquí ¿Por qué no te recoges eso? Pues como que me falta pared para allá Y todo eso que se pierde por ahí atrás Pues lo recupero Y las vigas, pues en vez de ponerlas En esta posición que yo creo que se está haciendo de noche Hoy tomas el día de explicaciones Más que de... a ver, sí, se está haciendo de noche Pues A lo mejor en vez de hacerlas transversales Con respecto a la entrada Hacerlas horizontales Entonces me queda aquí una habitación bastante grande Que más o menos sería el salón Y me quedaría pues como otro tanto para allá Entonces no lo sé Voy a recalcularlo Porque claro, ya os digo que esto me lo tengo detrás de todo Para acá Entonces quería traérmelo aquí Entonces sería, a ver Vendría aquí, no Sería uno más Ahí Y otro más Por aquí Claro Y luego esto A ver si tengo con esto Cuatro Sería Aquí, aquí Aquí, aquí Me faltan dos No hay ningún problema Si otra cosa no será Pero sobrarnos el ladrillo Ahora mismo nos sobran todos estos Claro, porque también he puesto por abajo Porque si pico por abajo Y veo este tipo de ladrillo Y digo, eh Cuidado Cuidado que no corresponde Lo que pasa Que ahí quedamos justo del río Y quería tener salida a este lado Y salida o entrada por el otro Vamos, que esté duplicada La entrada y la salida Entonces me la voy a traer A ver si me la tengo Una para allá Un par Un par de veces Uno Dos Aquí Es aquí Aquí Y esta sería aquí Y esta sería aquí Así que bueno Voy a replantearla Y luego Luego la enseño ¿Vale? A ver si definitivamente Cuadro con lo que yo quería hacer Lo que pasa Que ahora esto cambia mucho En vez de usar este tipo de ladrillo O de bloque Podíamos usar El otro tipo de bloque Bueno y aquí esto En vez de ser por ejemplo Ah bueno claro Que ahora esto cambia Esto tendría ahora Una profundidad de Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete bloques Siete bloques Siete bloques A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete bloques No voy a poner uno más Porque Me da cuenta Que Este bloque Cae De pico De pico de la casa A ver si lo entendí De profundidad De profundidad ¿Veis? Y esto va aquí Dos Tres Cinco Seis Y siete Vale Como he dicho siete ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y siete Y sería la entrada Pues ahora Voy a liarme con ello Y luego lo enseño cuando eso Si no se va a ir el vídeo por completo Y no va a cundir a plenas nada Porque yo me lío de chachara Y no me di cuenta Así que voy a desmontar Todo esto La voy a ir replanteando Y luego la enseño A ver si os gusta Bueno mis amigos Pues estamos aquí de vuelta Vamos a hacer algunos complementos Que me hacen falta Como por ejemplo Pues mirad La mesa de encantamientos Esta No creo que pueda hacer muchas Nada más que una Por ejemplo Vamos a terminar los libros No sé cuántos podría hacer A ver cuánto me permite Tres Tres Serían veinticinco Veinticinco Bueno como llevamos Una mesa de encantamiento Uy perdón Como llevamos una mesa de crafteo Pues Terminamos allí el resto No la he terminado del todo todavía Porque le estoy nada más que dando vueltas A ver cómo la hago Como podéis ver Ya es otra forma distinta Esto de poner las cañas de bambú Esta me No, no cae mal Queda bastante bien Bueno A ver Tomás ¿Por dónde quieres pasar? Pues vamos a pasar por la ventana Ay que se me olvidó terminar esto Bueno Bueno os comento Aquí esto es una habitación Esto va a ser otra habitación Por ejemplo Y luego aquí estoy dándole vueltas Si hacer aquí un pasillo Y aquí hacer La sala donde van las libres Los libros de encantamientos Vale A ver La mesa de Va ahí Por ejemplo No sé si tenía que haber puesto los libros Pero como no los voy a usar ahora mismo Me imagino que Que quedarán Pillados Entonces Esto va a ir así Aquí Esa va a ser la entrada Bueno Tenemos aquí una antorcha No creo Una lámpara No creo que me ponga ninguna pega Eso aquí Esto aquí Creo que tengo para todo Creo A ver si me queda ¿Cuánto? Ah me quedan cuatro No Esa no Ah pues la he pillado Bueno Vamos a poner la mesa de crafteo ahí Y nos faltarían Dos Cuatro Y cinco Todavía nos quedan unas cuantas Es que me gusta ponerlo así para arriba Entonces A ver Habría que hacer libros Que puedo hacer ocho A ver cuántas librerías me salen Tres Me tengo que ir a por Papel Bueno Vamos a poner estas tres Ya con esto Pues quizás que no Esa no Como dice que son quince libros Aquí hay más de quince libros Y que podríamos poner Pues de esto nada Porque de esto no nos va a dar nada Está todo a tope Si ponemos un libro A ver que nos daría Eficiencia tres Eficiencia tres Y algo más Pero bueno De momento Nuestra sala de encantamiento Quedaría aquí Claro La tendría que subir Hasta esta altura Para que quedara todo guapo Y aquí en el medio Pues pone una luz Una lámpara Claro Pero eso cuando tengamos techo Ahora de momento no Bueno Entonces A ver Esto puede ser que sea Como una despensa También la puedo usar Para meter más Tener más alimentos Aquí Y esto es la cocina Por ejemplo La cocina Una despensa La sala de crafteo De la Ah no Esta es la sala de encantamientos Y esta es la de las pociones Eso 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 Esta es la sala de las pociones Yo decía yo que Que yo había pensado lo grande Entonces Aquí queda todo este pedazo de salón Y voy a hacer aquí Una habitación Que sea A ver Si la pongo hasta la mitad Sería Sería por aquí Más o menos Y tirada para allá Aquí entraría muchos libros Pero muchos libros No sé Ya veremos A ver como la termino También es verdad Que me he quedado aquí Sin Sin esto Sin farolillos Pero bueno La idea va Y esta salida Esta sería otra salida Podríamos entrar por allí Podríamos entrar por aquí Por la sencilla razón Que Esto terminaría Aquí Si no me quiero equivocar Perdón Aquí Entonces Podríamos entrar por este lado O podríamos entrar por aquí Y aquí quedaría un buen salón Para hacer Una chimenea Y otras cuantas cosas más Lo que no sé Si os gustará Este tipo de ladrillo Porque Al final Pues me han quedado Como 11 stats De ese tipo de ladrillo colorado Y me queda todo el techo Entonces Ya en el próximo A ver si lo podemos ver Desde aquí arriba En el próximo vídeo Espero haberlo acabado Espero Aquí ¿Veis? Ya que están repartidas Todas las vigas También Están en una distancia De 3 Como podéis ver 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Y en el cuarto Viga que te grío Y aquí sería Pues 1, 2 y 3 Y esta se quedaría 2 Si Si por la sencilla O bueno A lo mejor La La dejo una menos La dejo por aquí Si el problema es que De aquel A este Hay la misma distancia Que de este A este Para que te quede Todo por simétrico Porque si no Pues como que se ve Un poquito feo Creo que me entendáis Entonces No sé Ya veré A ver Cómo lo hago Toda la Esta escalera De bambú Está muy chula No lo sabía yo Bueno Esto va aquí Todo cerrado Aquí va un pilar Y por este Otro lado Lo mismo Aquí va Todo esto Cerrado Desde allí Hasta aquí No sé Lo que pondría Al final No sé Si aquí Haré otra Ventana Tomás Hay muchas Cosas Que no sabes Pues sí El apura ¿Verdad? ¿Para qué voy a mentir? Ahí va Una ventanita Aquí va El pasillo Entonces Si aquí Va El pasillo Pues Si pongo Aquí una Ventana Para que Se vea Del pasillo Pues Aquí quedaría Muy chaflado Y es lo mismo De allí Aquí En la misma Distancia Que de aquí Aquí Que de aquí Aquí Tiene toda Por igual Pero vamos Que es una señora Casa No me he quedado Corto No Así que Voy a ver Si la acabo Y ya en el próximo Vídeo Os la enseño Espero que terminéis Si os gusta Pues empezaría A daros las medidas Como la he hecho Y tenemos que hacer También es verdad Que dije De poner Ponerla Hacerla De bloques Blancos Pero De momento Pues como que No No lo sé Todo cuesta De A ver Un cubo de leche No tengo Pues no tengo Cubo de leche Pues que bien No tengo No tengo No tengo No tengo Tengo que quitarme El presagio Ese Bueno mis amigos Pues que este vídeo Se ha alargado Se ha alargado Pues Ya veremos A ver si puedo Acortar algo Porque yo Como soy tan malo Para cortar cosas Pues no Lo puedo decir Pero vamos Ya os digo Espero que en el próximo vídeo Lo tenga por ahí Ya preparadito Y con el techo Puesto y todo Así que Tardaré un poco Tengo otro vídeo Ya preparado Y con este Sería el segundo Así que Bueno mis amigos Con esto y un bizcocho Hasta el próximo vídeo A las 8 Y ponerme en el comentario Si os gusta Este tipo De ladrillo Colorado O aquel tipo De ladrillo gris Que es el que tengo allí Bueno Chaito Bye bye Chaito Gracias por ver el video.